En esta sesión de dudas frecuentes en prevención hemos sacado las siguientes conclusiones. En primer lugar, el riesgo lipídico, ¿nos quedamos solo con el LDL colesterol o buscamos más allá? Tenemos que medir más allá del LDL buscando índices heterogénicos, partículas remanentes, APO-B, lipoproteína A y mucho más. En diabetes, ¿hacemos qué? ¿Sumamos, restamos tratamientos? ¿Qué hacemos? A ver, pues en diabetes tenemos que sumar y combinar tratamientos, no quedarnos con el ISGLT-2 o con el análogo de GLP-1 según el riesgo del paciente, sino que son tratamientos que tenemos que combinar para mejorar el riesgo vascular del paciente. Y de forma precoz, creo que no hay que esperar a cifras, sino de forma precoz, ¿no, Luna? Sí. Y luego también hemos hablado del riesgo, ¿no? ¿Esa prevención primaria secundaria está ya pasada de moda o seguimos usándola? Yo creo que está pasada y hay que hablar de un continuum de riesgo. Para más información podéis ver toda nuestra sesión completa. Un saludo.